Gracias, Vero. Si hace unas semanas se aprobó un decreto que permite nuevas formulaciones en el uso del cannabis medicinal. Hoy en el Voltric Center se está realizando un congreso sobre este tema y recibimos a Beatriz y a Gustavo para hablar de este tema. Muchas gracias por recibirnos. Gustavo, ¿de qué se trata este decreto? Este decreto en realidad lo que hace de alguna manera es regular una nueva forma de prescripción del cannabis medicinal. Es decir, poder contar con formulaciones magistrales. Esto es, tiene que haber establecimientos autorizados con determinados controles de calidad adecuados, ¿verdad? Para los mismos. Y el médico prescriptor va a poder generar en su receta las cantidades o concentraciones de los cannabinoides que pretende usar en su práctica, sea CBD, sea THC y en qué proporciones, para que el farmacéutico de dicho establecimiento pueda dárselo. Para eso, claro, tenemos que saber que tiene que haber una formación del médico para saber realmente qué es lo que está prescribiendo, ¿verdad? Conocimiento de la población. Los establecimientos tienen que estar habilitados. Tiene que haber un registro adecuado de sus controles de calidad, que seguramente ya están en marcha muchos de ellos, pero amplía la posibilidad de que el cannabis pueda ser utilizado mucho más ampliamente. El Congreso este, una pequeña aclaración, no es sólo sobre este registro, no es sólo sobre las preparadas magistrales, sino trata de ampliar a todos los usos, a los riesgos, a las posibilidades que tenemos, que son muchas, pero que nosotros todavía estamos casi en pañales mucho para hacer. Karina, eso te pregunto a ti. ¿Cuál es la situación del uso de cannabis medicinal hoy en Uruguay? Bueno, bien como lo decía el profesor, estamos en pleno desarrollo. Uruguay ha estado un poco a la vanguardia en América Latina. Y bueno, ahora lo que falta es, bueno, no quiero decir educación, pero hay que informar al médico, hay que informar a la población y bueno, de eso se trata un poco este Congreso. El uso del cannabis medicinal tiene muchísimas cosas, se puede aplicar en muchas patologías, hoy por hoy en muchos tratamientos, pero bueno, hay que empezar primero que nada informando al profesional que es el que tiene la capacidad entonces de atender al paciente. Y bueno, desde Opción Médica también vamos a intentar en algunas otras actividades, también poner nuestro granito de arena en lo que es la capacitación para el público en general. Hay muchos mitos, hay muchas frases hechas, pero bueno, hay una realidad, hay una industria desarrollada y en nuestro país permite entonces recetar y que nuestro profesional pueda trabajar o recetar y atender al paciente con absoluta seguridad. ¿Todo el mundo puede usar cannabis medicinal? Sí y no. En realidad los beneficios superan mucho los posibles riesgos que pueda tener, que son mínimos, pero hay que considerar primero la calidad de lo que estamos usando. Cada una de estas cosas yo sé que de repente requeriría todo un desarrollo, pero hay que considerar con qué calidad estamos usando, tenemos que saber qué estamos usando, porque existe mucho uso por parte de la población de preparados que no conocen bien qué cantidades tiene de alguno de los cannabinoides, si tiene los controles de calidad adecuados. Entonces una cosa tiene que ver con la calidad. La otra cosa es que, quizás antes que todo, hablar de cannabis medicinal no es lo mismo que fumar marihuana. ¿Es una terapia alternativa o complementaria? No es alternativa ni complementaria. Forma parte, está formando parte de todo lo que tiene que ver con la terapéutica médica a nivel mundial, porque tenemos nosotros todo un sistema de cannabinoides o de marihuana, entre comillas, endógeno, que interactúa con los fitocannabinoides que se administran. No es alternativa porque tiene las mismas bases científicas, técnicas, ya desde hace mucho tiempo, desde su descubrimiento, por allá por la década del 90, de Machulán, que llevó adelante aislar los compuestos y saber que existen receptores en donde nuestro cuerpo actúa. Pero entonces, fumar marihuana tiene otra connotación, no es medicinal, no lo recomendamos como médico. ¿Por qué? Porque principalmente fumar es perjudicial para la salud. O sea, nicotina y marihuana. Pero, por eso digo que hay que diferenciar que una cosa es eso y otra cosa es el cannabis medicinal por otras vías. Hay riesgos, los mismos riesgos que puede tener el uso de un paracetamol. O sea, el médico tiene que conocer la situación del paciente que está tomando para ver si hay alguna interacción o si está en una situación de mayor susceptibilidad para el uso de cannabis. Pero, en estas consideraciones, el riesgo que tiene es mínimo cuando es bien considerado y utilizado. Karina, ¿cómo está el tema de producción local de cannabis? Bueno, hay mucha, hay bastante producción local. Hay unas cuantas empresas o industrias que están desarrolladas como para atender todo lo que se necesita en nuestro país. Y bueno, y apuntando obviamente a la exportación también, ¿no? Con toda la reglamentación, la reglamentación es muy exigente para la industria del cannabis, mucho más que en otros casos. Y bueno, acá tenemos empresas que respaldan el trabajo que puede hacer el médico. Nosotros tampoco recomendamos el uso del fumar desde nuestra organización. No tiene nada que ver con lo que es este congreso, ¿no? Este congreso está exclusivamente hecho para profesionales y para el desarrollo de la medicina canábica que ahí estamos en pañales, diríamos, ¿no? Hay muchísimo para hacer y hoy por hoy ya hay unas cuantas especialidades que están trabajando en forma exitosa con la utilización de los medicamentos de cannabis. Bueno, muchas gracias a los dos. Recordamos que este congreso se está desarrollando en el World Trade Center y es abierto para profesionales de la salud. Vuelvo con ustedes.